Lo vimos en el Congreso de la República actuando por convicción, sin tentaciones clientelistas. Tengo que dar ante los vallecaucanos y ante mis compatriotas todos el testimonio de que el doctor Weimar fue un senador de la República que siempre actuó de acuerdo con sus convicciones, que jamás las negoció, que no pasó nunca por su cabeza, cambiar votos por puestos o por prebendas. Un congresista ejemplar. Yo le debo en esa compañía de esos ocho años gratitud y profeso admiración. Admiración por su valor civil, admiración por su consecuencia, admiración por su firmeza.